El Colegio de Sonora presenta Solamente se podía realizar un posgrado en las áreas de Ciencias Sociales y Humanidades si uno salía de Hermosillo. Presentamos un examen de ingreso, un examen de admisión, pero sí creo que parte importante era ese examen de admisión que presentamos en lo que fue después el aula de posgrado. Y de ahí se hizo la selección de la primera generación. Son cambios muy importantes. Yo entré a una institución sumamente joven, casi recién salida, tenía yo creo que dos, tres años cuando inició la primera generación de maestría. Ahorita vemos una institución que a lo largo de estas tres décadas y media, obviamente ha crecido, se ha consolidado, se ha posicionado como una institución que es un referente. Y que tiene una tarea importante de difusión y de vinculación también y de dar a conocer precisamente todo el quehacer que realiza. Bueno, en primer lugar quiero decir que yo soy una orgullosa egresada del Colegio de Sonora. Tengo un agradecimiento y un cariño muy especial por lo que fue en ese momento mi casa de estudios. El Colegio de Sonora presentó.